¿Sabías que el audio digital en sus inicios se grababa en cassettes de video analógicos? ¿Qué? A finales de los 70 se habían lanzado varios adaptadores PCM que codificaban audio digital en pseudo video, para grabar en cassettes usando una grabadora, ya que podían guardar mucha información y el audio digital requería mucho ancho de banda. Los unos y ceros del audio digital se transformaban en una señal blanco y negro de video. Cuando se diseñaron los CDs de audio, se mantuvo el formato que usaban los adaptadores como el Sony PCM 1600, que grababa audio de 16 bits y 44100 Hz, ya que a principios de los 80 se utilizaron los adaptadores PCM para la producción y el mastering de muchos de los CDs de la época.